Vamos a charlar un poquito porque lo que ocurrió era importante y no podía dejar de estar en el pase hoy. Por supuesto. A ver, la conclusión es política, la primera conclusión es política, claramente, porque después de un año prácticamente, desde aquella paso de 2021, que empiezan las diferencias, las dificultades cada vez más importantes a nivel político, bueno, ayer se fumó la pipa de la paz, ¿no? Es decir, los tres componentes, Alberto, Cristina y Sergio Massa, llegaron a un acuerdo y ese acuerdo contempla el rearmado del gabinete y algunos trazos gruesos de lo que va a ser el rumbo económico en los próximos meses. Es decir, en el corto plazo, eso es lo que está acordado y eso significa cómo salir de la actual crisis financiera y cómo frenar la inflación. Así que uno podría decir que en materia política es una buena noticia porque hay unidad, esa unidad fue refrendada inmediatamente por la CGT, había sido casi exigida, reclamada, como mínimo, por los gobernadores. Entonces te encontrás hoy como en una segunda oportunidad, en donde los tres componentes principales de la coalición, más los gobernadores, más la CGT apoyan a un nuevo gabinete y apoyan a un rumbo por lo menos de corto plazo. Entonces uno dice, bueno, hay algo para empezar, hay una mayor fortaleza, todo comparado con una muy, muy mala situación en las últimas semanas. Es decir, esto es bueno comparado con cómo estábamos, comparado con la cercanía del precipicio, comparado con la posibilidad de llegar a reserva cero y que eso significa una hiperinflación, comparado con momentos de debilidad que permitían a muchos actores jugar a la desestabilización, que estaban naturalizando en los medios de comunicación la idea de una asamblea legislativa, de un adelanto de las elecciones, con algunas amenazas a la paz social, al lado de todo ese escenario, lo que ocurrió ayer es auspicioso. Yo diría que la segunda parte debería hacer preguntarse unidad para qué. ¿Por qué ayer mejoraron todos los mercados? ¿Por qué subieron las acciones, subieron tanto los títulos públicos de una deuda que todavía tiene precios de default? ¿Por qué bajó tanto el dólar? Bueno, porque es la unidad para apoyar a un hombre muy aceptado por los mercados nacionales e internacionales. ¿Sí? Casi te diría que es la unidad para un plan que es el requerido por esos actores. La unidad para cumplir o intentar cumplir o acercarse a lo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Y eso suena horrible, ¿no? Porque uno diría, bueno, yo lo que quiero es acercarme a la mejora de los ingresos perdidos, a la ayuda para los que no están pudiendo ir al submercado, pero claramente el diagnóstico es que esto en una semana se desbarrancaba y la situación iba a ser mucho peor. Podríamos ir a una hiper, podríamos ir a una inflación que no quiero ni mencionarla. Digo, las hiper en Argentina han tenido 3.000%, 5.000% en su momento. No sé de cuánto hubiera sido esta, de cuánto hubiera llegado la pobreza partiendo de este nivel. Entonces ha habido una aceptación, una confluencia de ideas de Alberto, de Cristina y de Maza para decir, bueno, vamos a seguir un rumbo que por lo menos en el caso de Cristina le es ajeno, no es el que desearía, hasta encarrilar las cosas y después haremos un plan de mediano plazo que se parezca más a las ideas fundamentales de la principal socia de la coalición y que permita tener algunas posibilidades en las elecciones próximas. Ahora bien, ¿eso calmó el mercado? Bueno, sí, había gente, algunos bancos que estaban comprando dólares hasta antes de ayer y que ayer estuvieron vendiendo dólares o que estaban vendiendo títulos públicos y ayer compraron, esa es como la bienvenida, digamos. Esa es como la bienvenida a un hombre como Maza que tiene relaciones aceitadas con alguno de los principales grupos empresarios del país y con gente de Wall Street, incluso del Tesoro Norteamericano. No es obviamente el resultado final de esta jugada, porque el resultado final va a tener que ver con las habilidades que se tengan incluso para llevar a cabo ese plan que hoy puede no gustarnos. ¿Y a dónde quiero llegar? Bueno, Maza en algún momento fue un hombre presidenciable en Argentina con un equipo económico que era visto, incluso desde ambas veredas, como sólido. Uno veía en la mesa de Sergio Maza hace unos años a Roberto Lavagna, uno de los protagonistas de la salida de la crisis de Argentina desde 2002, arredrado un hombre al que acudió incluso Néstor Kirchner en su momento y que más allá de cómo se fue del Banco Central, fue uno de los elegidos de Kirchner para estabilizar en ese momento, a Miguel Peirano, el autor del pacto automotriz más importante que ha hecho Argentina, algunos jugadores de primer nivel. Esos jugadores no están hoy en el equipo de Sergio Maza. Sergio Maza habló antes de ayer con Roberto Lavagna, estuvo reunido varias horas porque tiene una relación muy estrecha, pero Lavagna no va a formar parte de este equipo. Es decir, Sergio Maza va a entrar con un equipo que no tiene las horas de vuelo, que no tiene el tránsito internacional que tenían esos jugadores y que de alguna manera uno podría decir que son una incógnita. Uno no sabe qué nivel de habilidad van a tener para manejar una situación muy delicada, una especie de yenga, donde si vos sacás mal uno de los palitos se cae todo. Primera incógnita. Segunda incógnita. Hace dos o tres días me llega a mí un brief, un documento que decía, bueno, Sergio Maza haría esto, haría lo otro, qué sé yo. En ese documento se hablaba de que Sergio Maza le ofrecería al campo un dólar MEP, un dólar bolsa que cuesta 300 pesos, a diferencia de lo que se le acaba de ofrecer, que es mucho menos. Yo lo descarté, porque nosotros en el destape no publicamos documentos que andan polulando por ahí. Sin embargo, ayer Clarín lo publicó. Clarín lo publicó. Ahí, cuando ese plan, cuando ese documento dice que Sergio Maza le ofrecería al sector agropecuario un dólar MEP, bueno, comete el peor de los pecados, porque ofrecerle el dólar MEP al sector agropecuario significaría que vos para darle esos 300 pesos por dólar tenés que emitir una cantidad gigantesca. Que si vos le das durante todo agosto 300 pesos, ¿cómo lo volvés a 137 en septiembre? Que los demás sectores, no sé, por ejemplo, Toyota, que está haciendo triple turno en Argentina y exporta, le va a decir, hey, Maza, y yo que recibo 140, Volkswagen, que le exporta cajas de cambio a la misma Alemania, va a decir, ¿cómo? A ellos le das 300 y a mí 140, es decir, sería un embrollo. Yo ayer hablé con la gente de prensa de Maza, no tuve la oportunidad de hablar con él, me dijeron, no, no, ese no es el plan. A mí me parece que la señal esa fue tan mala y que no lo publicó un medio de segundo nivel, lo publicó Clarín, que hubiera ameritado una desmentida del mismo Sergio Maza. ¿Por qué digo esto? Porque si los productores creen que le van a dar el MEP en los próximos días, hoy no van a liquidar nada. ¿Sí? Entonces, planteo ahí algunos interrogantes, como para no prendernos rápidamente a la fiesta de los mercados, que tienen que ver con, bueno, ¿qué va a hacer Maza? ¿Sí? O sea, por lo pronto es un hombre que no tiene las ideas tradicionales del kirchnerismo, en algunos casos tiene ideas bastante diferenciadas, pero que en un momento tan complejo como este, Cristina dice, bueno, vamos con él. Te digo más, hace un año en el Patria ya te decían que querían esto, que lo querían a Sergio Maza con un equipo ahí. Se dice que está hablando todos los días con Axel Kicillof, es decir, que tiene una terminal ahí, que no es que está jugando solo. Si uno tiene que hablar de él, es un hombre que está por arriba de la media en cuanto a su capacidad de ejecución, a su actitud, a sus relaciones, a su conocimiento, que todo el que estuvo cerca de él cuando fue jefe de gabinete te dice que era muy eficiente. O sea, es que yo creo en la eficiencia como una de las actitudes principales. No creo que todo sea la ideología. Creo que las relaciones son importantes en un momento como este. Creo que tiene más posibilidades de conseguir tres, cuatro mil, cinco mil millones de dólares que los que tenían otros. Las dudas están respecto a eso, al equipo que tiene, a la solvencia que tengan en el corto plazo y en el mediano plazo a cómo se conjugan sus ideas con las del resto, que no nazcan nuevas diferencias, como nacieron en algún momento entre Cristina y Alberto, que en el futuro no sean entre Cristina y Maza. Pero eso por ahí es adelantarse mucho. Queda una duda y es si va a quedar Miguel Pérez en el Banco Central o no. Es decir, que no se haya decidido ayer no quiere decir que quede, porque la verdad es que hay un ruido, si vos buscas la consistencia económica, decir, bueno, yo voy a poner un hombre que va a unar todos los ministerios, todas las áreas que tengan que ver con el tipo de cambio. Bueno, pues, ¿qué área tiene más que ver con el tipo de cambio que el Banco Central? Y que no quedaría, que no quedaría entonces con el mismo grado de coordinación. Sinceramente, si estuviera en mí decidir, yo, ya que le di tanto, le daría un poco más, ¿no? Y que maneje esa área también. Bueno, lo decidirá el presidente en todo caso. Tampoco creo en todo lo que leo en los medios de que ahora Alberto va a quedar en un lugar, este, decorativo, que no va a tener relevancia. En un país presidencialista como este, el presidente es el presidente y el ministro siempre está a tiro de un cambio si no es muy efectivo, ¿no? Este, me parece que el rol del presidente lo vamos a ir viendo, pero yo no creo en todo eso que dijeron las crónicas. Sí creo, obviamente, que el presidente está pasando por un momento de debilidad, porque cualquiera que tiene un problema como este, de corridas, de esta inflación, y qué sé yo, lo siente y lo sufre. De ahí a pensar que ahora, este, el presidente ocupa un lugar, este, menor, sinceramente no lo creo. Yo creo que toda la coalición necesita que cada uno de los jugadores sean fuertes, y me parece que hay una preocupación especial porque los lugares que falta conformar no queden todos, todos en manos de Sergio Massa. Presten atención a Castañeto, que ocupó la AFIP, un hombre del riñón de Cristina, bien, bien cercano. Hay que prestar atención a quién va a terminar recalando en producción. Yo no sé si va a ser alguien tan cercano a Massa, o en todo caso, alguien cercano a Massa, pero también con una fuerte aprobación por parte de Cristina. Es decir, hay que ver cuando se llenen todos los casilleros, que a mí me dicen que va a ser el martes, para ver cómo queda el gobierno. Creo que estamos mejor que hace una semana, pero que hay bastante incertidumbre todavía, como para decir esto, ya se solucionó. No sé cómo lo estuvieron viendo ustedes. Sí, es que además, Roberto, hay una cuestión que es esto que vos decías, de que la llegada de Massa ya vino con un prólogo, de que aún antes de que se confirmara que él estaba, toda esta cuestión de los bonos, de los bancos, de la bienvenida, etcétera. Y incluso esto que vos mencionabas de si le va a dar o no un privilegio al sector agropecuario con un dólar más alto del que ahora tienen. Ahora, creo que uno de los grandes problemas que estaba teniendo el frente de todos era que la macro en general andaba bien, no después de la salida de Guzmán, pero la macro en general andaba bien, y había poca intervención en la micro, puntualmente en la inflación. Y una de las cosas que queda bajo la órbita de Massa ahora es la Secretaría de Comercio Interior. O sea, no solo va a coordinar las áreas vinculadas al dólar, va a coordinar las áreas vinculadas a la inflación. Entonces, cuando ahora el número, que no sé qué va a dar el número de julio, pero no creo que debajo, tengamos otro número la semana que viene, ¿no? El primer martes de cada mes. La semana que viene tengamos este número de inflación. Ahí va a ser como la primera vez que se mira a Sergio Massa. Está bien, no le van a poder achacar los números de julio, pero va a ser su responsabilidad ya el tema de inflación. No sé, ¿ahí qué pasa con el equipo tampoco de Bataki, si sigue o no? Sí, el tema de equipo se va a estar resolviendo en los próximos días. Entiendo además que va a haber más cambios en el gabinete, probablemente en segundas líneas y probablemente también en la estructura del gabinete. Se habla de ministerios que van a acoplarse en uno solo, estructuras que van a achicar un poco la cantidad de ministros. Pero en todo caso, yo creo que la gran duda, Roberto, ahora es si la llegada de Massa a este cargo implica también que va a desembarcar con un plan donde en algún momento de la semana que viene él se va a sentar y va a decir nosotros primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto. O si se va a seguir con esta idea de ir llevando la economía de a medidas sueltas, de a un pasito por vez. No, tiene 15 medidas preparadas. Ya, dentro de un paquete. Bien. Que va a ser lanzado todo junto. ¿Cómo tiene que lanzarse un plan económico? Claro, yo creo que eso era clave, eso era una parte clave del asunto. Y lo... Repito, el equipo de Massa desmiente que lo que surgió, que lo que salió en Clarín sea su plan. Bueno, veremos, qué sé yo. Veremos si es así. La gente de Clarín dice que salió del lado de Massa. Esa idea. Pero bueno, yo en principio tengo que creerle al equipo de Massa, que además nosotros lo conocemos, a la gente de prensa y de gente seria. Sí, y por las dudas ahí veo que Redeado también salió a decir, yo no tengo nada que ver. O sea, no tiene padre el plan ese. El plan que publicó Clarín era uno que estaba circulando por WhatsApp durante el día anterior y que Massa, en los tweets que hizo antes de ayer, cuando estaban los rumores y demás, y le dijo, bueno, primero me voy a juntar con el presidente y después vemos. También aclaró... La Espina. También? La Espina. Ese brief lo escribió La Espina y era un análisis que La Espina le mostró a la gente del PRO que decía, esto va a ser Massa. Claro. Y la gente de Massa dice, no, no es cierto. La tenemos a Graciana Peñafort también. Hola, Graciana. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿qué pensás vos? Mira, yo veo con optimismo el cambio realizado, porque creo que pasamos la última semana en un verdadero despelote. Yo veo mucho, yo vi mucho el país bastante complicado, sobre todo después de la renuncia irresponsable de Guzmán. Este, un dólar que casi no se podía parar, una inflación creciente. Creo que la designación de Massa ha puesto al menos un momento de calma, ¿viste? Cuando parás el partido y ves cómo viene, y ves, parás la pelota y ves cómo viene el partido. Creo que eso va a generar un redireccionamiento de un montón de situaciones que permanecían y resultas por la propia crisis y la propia dinámica del movimiento político que atravesaba el gobierno. Yo creo que, en ese sentido, la llegada de Sergio Massa es favorable y nos va a dar un espacio para reconducir una gestión que, por lo menos en términos económicos, venía siendo muy deficiente. Me da mucha tranquilidad lo que estás contando, que negaron ese plan que publicó Clarín porque yo lo leí y empecé a persignarme, literalmente. Y voy a decir algo que poco tiene que ver con esta parte del análisis, sino con otra cuestión. Yo veo con algún nivel de preocupación la utilización de la situación que debió atravesar Silvina Batakis, que tomó ese ministerio cuando nadie más lo tomaba y luego tiene que trasladarse al Banco Nación. Y sucede eso, y digo, la pregunta es eso, a un hombre, ¿se lo hubiesen hecho? Bueno, me preocupa, me preocupa como línea de conducta, nada más un señalamiento... Bueno, le hicieron algo parecido a otro hombre, a Daniel Scioli. Claro, también. Y yo me pregunto si tiene, a ver, si ese maltrato a personas que tomaron patriadas, que, digo, Scioli dejó Brasil, Silvina Batakis asumieron economía, es razonable. Yo entiendo que no estamos en una época de razonabilidad, pero es un llamadito de atención que me parece justo tomar porque finalmente son personas y las personas no tienen que ser maltratadas. La política no es excusa para maltratar personas. Pero bueno, los dos lo asumieron, han hecho declaraciones, no voy a hacerlas yo en su lugar. Solo quiero hacer ese señalamiento. Y por otro lado, voy a ser honesta, a mí me impresiona mucho estos días claramente la voluntad de instituyentes que se notaron en sectores de la oposición, entre los cuales veo claramente este documento que vos decís que hizo circular la espina, porque claramente es una invitación a no liquidar con un dólar ya privilegiado y sin no seguir presionando. Y creo que claramente había una presión para que se desajustara por completo la economía, viniera una devaluación, viniera una hiperinflación, porque la oposición juega que mientras peor, mejor. Ellos querían que el gobierno terminara de una manera abrupta, lo dijo Cristina, lo dijo Patricia Bursic, cuando dice, tememos que se vaya esto a la mierda, y no, es lo que desean. Entonces a mí me preocupa cómo va a jugar la oposición en todo esto, y pienso en algunas jugadas que son trascendentes, como por ejemplo, quién va a suceder a masa en la Cámara de Diputados, porque hace falta también el voto de la oposición. Claro. Yo pregunté si iba a ser Máximo Kirchner, y me dijeron que dos Kirchner ya era mucho para el Parlamento. No, no va a ser Máximo, todo el mundo va a ser. No, no va a ser Máximo. Máximo apunta a... A Cecilia Moró. A Cecilia Moró, que me parece una excelente legisladora, y aparte de alguien que, a quien tiene título personal, quiero mucho. Pero repito, veamos qué hace la oposición, porque no creo que esta suerte de pequeño momento de calma que tenemos ahora, que no es para nada de calma, pero se ha visto así, después de la locura en los últimos días, se resuelva. Yo estoy muy preocupada, porque tampoco le podemos pedir a un hombre cualquiera, sea Sergio Massa o Juan Pérez, que sea un superhéroe. También Sergio Massa, como ministro, va a necesitar el apoyo, cuanto menos la falta de agresión de sectores de la oposición. Y voy a señalar esto. Yo no sé hasta qué punto los mercados y la oposición opinan lo mismo en este punto. Yo no descarto que Massa también se vea sometido al bombardeo mediático y al sistema de criticar, criticar, criticar. Algo que me preocupa, y mucho, y me parece que tenemos que estar atentos a ver cuáles van a ser las nuevas genialidades del instituyente que se le van a ocurrir a la oposición. Porque voy a decirlo con claridad, nosotros queremos arreglar este problema, dudo que la oposición quiere que lo arreglemos. Sí, hay dos preocupaciones últimas por mi parte. Una es que no haya una sobreactuación hacia los mercados. ¿Sí? Una es que no haya una sobreactuación hacia los mercados. Tomar las decisiones de manera autónoma, diciendo, bueno, yo sé que tengo que arreglar esto, sé que tengo que arreglar lo otro, no importa que me lo pidan los mercados o no, yo necesito acumular reservas, pero no hago lo que me piden los mercados, y mucho más, no hago más de lo que me piden los mercados. A veces algunos economistas caen en esa tentación. Y segundo, se pueden hacer ambas cosas. Se puede acomodar un poco la macro, acumular reservas y subir el monto de la tarjeta alimentar. Se puede arreglar la macro y se puede sacar un aumento por decreto de suma fija para todos los trabajadores. Es decir, no hay tiempo, no hay ni media hora para que la gente vuelva a alimentarse como corresponde. No hay tiempo para seguir teniendo salarios de hambre. Digo, en Argentina sigue creciendo el empleo porque vos en cualquier costado de la economía tenés dos variables, ¿no? Una es la cantidad y otra es el monto. Vos podés tener todos los trabajadores del mundo, podemos tener desempleo cero, si todos ganamos cero. ¿Sí? Entonces, hay que mejorar los ingresos de los trabajadores y hay que asegurarse de que no le falte alimento a nadie. Y eso, digo, los mercados tienen que aceptarlo porque el gobierno es autónomo, se fortaleció, están todos juntos, está la gobernadora, está la CGT. ¿Hay que tomar medidas para no tener una crisis financiera? Sí, pero eso no es razón. Digo, no hay que sobreactuar y decir, ah, no puedo subir la tarjeta alimentar porque entonces, no. Vos tenés que fortalecerte y sentirte lo suficientemente fuerte como para gobernar y no sobreactuar para los mercados. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas. Cuando se anuncian las medidas, tiene que anunciar también una política de ingresos, una política de ingresos para todos los trabajadores y las trabajadoras y una política que satisfaga la mesa de los argentinos. Porque hoy por hoy, digo, hemos naturalizado decir que el PAN está llegando a 400 pesos, no podemos naturalizarlo porque la gente no puede pagar eso. Y eso se puede solucionar. No es cierto que no se puede solucionar. Decir, no voy a subir un peso de la tarjeta alimentar porque a los mercados no les va a gustar, no es gobernar. Entonces, me preocupa que en el miedo, en el miedo, y todos tenemos miedo cuando nos acercamos al abismo, se tomen decisiones de sobreactuación con los mercados. Hay que estar bien plantados sobre los pies y tomar las decisiones que corresponden y actuar sin miedo, con coraje, con audacia, pero sin temor. Sin temor, porque a veces lo que yo creo es que como la sociedad está tranquila, por ahí no se tiene en cuenta el sufrimiento que está habiendo en franjas cada vez más grandes de la población. Así que, bueno, nada, espero que ahora, cuando llegue el fin de semana, tengan el tiempo y tengan la templanza y la sabiduría para tomar buenas decisiones, ahora que por lo menos están todos unidos. Yo los dejo, los saludo, les pido disculpas, pero si no, siempre hay problemas en Argentina. Siempre hay quilombos en Argentina. Igual el lunes estoy al aire, es nada más que el fin de semana. Les mando un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Graciana, que siempre cuando las papas queman te llamamos. ¿Sí? Chao, un beso. Chao.